Ustedes no lo ven, pero vas a estar manchadísimo, ¿no? Esa es decisión, lo mostré bastante, me cagaron a pedo, lo mostré bastante, vos incluso me mirabas con cara de che, amigo, le estás mostrando casi todo. No, me venís a quitar. Tranquilme. Tranquilme. Sos tu propio jefe, mi. Sos tu propio jefe. Sos tu propio jefe, nunca te olvides de eso. Último vaso, gente, salud. Adiós. ¿Fondos? Yo estuve cerca. Yo ni en pedo. Vas a hospital. No, amigo. ¿Qué comiste hoy? Me pasa lo mismo, la misma sensación, tipo... Uy, estoy... Estoy cualquiera. Amigo, tipo, posta, ¿me re gustás? No, boludo, la pelea fue épica, amigo, tipo, remontó muy, muy, muy bien. Un problema, yo muevo el stream, boludo. Arranco, me pido un Uber. Ya está, boludo. ¿Me entendés? No te ríes, boludo, porque vos te ríes y yo lloro. O sea, no estoy llorando en este momento, pero voy a llevar a mi casa y lloro. No te ríes, amigo, ¿cómo te estoy diciendo? Amigo, te ríes más, boludo, encima te ríes como un cerdo. Amigo, hey, posta, boludo. Bueno, ya fue. Chau, gente, flashe que Hassan iba a frenar. Pero claramente no está frenando y yo ya me calenté. Me calenté para la gala. Me tomo para el descanso acá, nada que ver a mí. El día re zarpado. Seguro. No. 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 No.